¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Volk y hoy estamos con un nuevo videíto de Terraria. Y para ser más específicos, es un video de Conociendo Jefes, y en esta ocasión hablaremos sobre el terror mutante de los mares, un tiburón con cara de cerdo o algo parecido, me refiero al Duque Fishtron. Este es uno de los dos últimos jefes opcionales del juego, la otra es la Emperatriz de la Luz, pero de ella ya hablaremos en un próximo videíto. Como ya dije, este es un jefe completamente opcional, y para quienes no lo sepan, un jefe opcional significa que no tienes ninguna necesidad de pelear con este para avanzar en la historia, por lo que sin ningún problema puedes evitar pelear contra él, aunque si quieres obtener objetos que te puedan ser de utilidad, como el arco tsunami, las alas de Fishtron o el tifón de cuchillas por mencionar algunos, entonces sí que te aconsejo pelear contra este agresivo jefe, que en lo personal cuando recién lo agregaron se me hizo muchísimo más complicado que Moonlord, pero no te preocupes, con una buena estrategia podrás derrotarlo sin problema. Pero en fin, vámonos por partes, iniciemos con su apariencia. El Duque es un imponente tiburón cerdo gigante de color verde, podríamos decir que es el rey del océano sin problema. Su cabeza es muy parecida a la de un cerdo, y por esta misma razón me recuerda mucho a los cerdidragones de Terraria. ¿A poco no se parecen? Y además cuenta con un gran par de enormes dientes de sable. Este es un jefe cuanto menos curioso, cabeza de cerdo, cuerpo de dragón, es un pez, además es un tiburón, y ahora también tiene dientes de sable, pero aquí que se fumaron. Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Shh, Oscar! Bueno, bueno, bueno. A pesar de ser un pez, tiene alas, las cuales le permiten volar a gran velocidad y tener una gran agilidad. Así que si no llevas mucho tiempo jugando Terraria, puede que se te complique el derrotarlo. Este jefe cuenta con una segunda forma, y de cierto modo podríamos decir que tiene una tercera, pero bueno, esa ya se las comento después. En esta segunda forma no es nada espectacular visualmente. Únicamente sus ojos se vuelven de color amarillo y adopta una tonalidad de verde más oscuro. Así que si hablamos de su aspecto visual, no es la gran cosa, pero si hablamos del aumento de su fuerza y velocidad, oh amigo mío, corre lo más lejos que puedas. ¡Corre perra, corre! En la tercera fase, entre comillas, que les comento, aquí está un poco raro, ya que no tiene una transformación. Es más que nada como un patrón de ataque, ya que este se oculta y se vuelve en cierta forma transparente. Así que más que una transformación, es un patrón de ataque. Ya que conoces su apariencia, ahora vámonos con las formas de invocar a este rey de los mares. Estamos de acuerdo que el duque, en cierta forma, es un pez, por lo cual la forma de invocarlo es literalmente pescándolo. Pero para esto vas a necesitar de un cebo especial, el cual es ni más ni menos que el gusano de trufa. Este lo vas a encontrar una vez que estés en el modo difícil y únicamente en el bioma de setas luminosas subterránea. Te puede tomar un poco de tiempo encontrarlos, así que te recomiendo que le crees una granja. Pero bueno, una vez que tienes este gusano, únicamente debes de ir al océano, tirar la red y esperar a que pique este monstruoso jefe. Pero tranquilo, antes de que vayas a pescarlo, déjame que te hable sobre su patrón de ataque. Antes que nada, deben saber que el duque es el jefe más letal del juego. Si te descuidas por un momento o pierdes la concentración, te matará antes de que te des cuenta. Obviamente puedes evitar muchos problemas con una buena estrategia, pero si es la primera vez que lo combates, prepárate para morir muchas pero muchas veces. Ahora sí, en su primera forma irá directamente a por ti, intentando embestirte principalmente, aunque también te puede disparar burbujas, las cuales si te tocan explotarán causándote daño. Y por último puede invocar dos tornados, de los cuales salen disparados tiburones directamente hacia ti. Una vez que le hayas bajado el 50% de su vida, entrará a su segunda forma. Aquí se va a volver muchísimo pero muchísimo más rápido y ya no te va a embestir tan seguido, aunque aquí tiene un ataque adicional, el cual es que va a girar rápidamente y va a liberar tiburones y burbujas, los cuales pueden hacerte un gran daño. Así que muchísimo cuidado con todos y cada uno de los ataques del duque. Además puede realizar otro ataque y este es disparar un anillo de agua que va a perseguir al jugador. Así que una vez que ya sea que lo toque o pasen unos segundos, este va a invocar algunos tiburones mucho más grandes y dañinos. Pero si crees que aquí acaba la cosa, oh amigo lo equivocado que estás, ya que si juegas en modo experto o maestro, el duque puede tener una tercera fase o forma de ataque, la cual va a adoptar una vez que tenga el 20% de su vida. En esta forma el duque podrá esconderse detrás de la pantalla, por decirlo de alguna forma, para después teletransportarse detrás del jugador y embestirlo ferozmente. Aunque no te preocupes, no es como que el duque desaparezca, sino que aún así vas a poder seguir viendo el color amarillo brillante de sus feroces ojos. Como he comentado en todo el videíto, si no tienes la técnica adecuada, puedes darte por muerto una vez que entre en esta tercera fase. Pero para que sepas a lo que te enfrentas, ahora vámonos con sus características. Como ya sabrán, Terraria tiene tres dificultades del mundo. El modo clásico, el modo experto y el modo maestro. En este mismo orden, les voy a dar la información para que no sea repetitivo. Así que ahora sí, vámonos con las características de este jefe. De vida tiene 50 mil puntos o 60 mil o 79 mil 500 dependiendo del modo en que te encuentres. El daño que te puede causar en su primera fase es de 100 puntos o 140 por contacto. Los tiburones que salen de los tornados te pueden hacer 90 puntos o 100 puntos. Y por último, las burbujas que arroja te pueden hacer 100 puntos o 140 puntos. Una vez que entre a su segunda fase, su daño y velocidad aumentarán. Aquí ahora por contacto te puede hacer 150 puntos o 201 puntos. Y los tiburones que lanza ahora te pueden hacer 160 puntos o 200 puntos de daño. Y por último, si tú estás jugando en modo experto o maestro, en la tercera fase te va a hacer 184 puntos de daño por contacto. La defensa que tiene en la fase 1 es de 50 puntitos y la defensa que tiene para la fase 2 y 3 es de 40 puntitos. Además, por si fuera poco, el duque también te puede infligir dos debuff. El primero es hemorragia y el segundo es mordisco feroz. Y obviamente, como la mayoría de los jefes tiene inmunidades, la cual es al envenenado, ponzoña, en llamas, confusión, quemadura de hielo y aturdido. Por último, como descripción tenemos que esta es una mutación acuática del Cerdi-Dragón que habita en las profundidades del océano. Sale a la superficie buscando un tipo de gusano raro y sabroso. Bien, 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 ya que conoces su patrón de ataque, sus características, la forma de invocarlo, ahora vámonos con una estrategia que voy a utilizar para este videíto. Como sabrán, existen muchísimas estrategias para derrotar a cualquier jefe que quieras de Terraria. Hay todo tipo de estrategias, desde para clase guerrero, clase guardián, invocador, mago, clase mixta, por si juegas en modo clásico, experto, maestro, es decir, una infinidad de estrategias y estas van desde estrategias sencillas hasta estrategias complejas. Pero como ya lo mencioné, en su momento este es el jefe que más me hizo batallar y es por esto que no quiero que sufran lo mismo que yo. Así que les mostraré una estrategia la cual te permitirá derrotar al duque recibiendo casi nada de daño. Además, mencionar que esta estrategia o por lo menos el campo de batalla fue creado por Drayten o eso doy por hecho ya que en su momento fue él el primero en subir esta estrategia y me gustó muchísimo ya que es una estrategia ideal para los que aún no tienen mucha experiencia en el juego. Pero en fin, esta estrategia consiste en crear tres plataformas de bloques de asfalto en el bioma del océano y estas deben de iniciar a partir de donde termina el océano para mayor comodidad. Por si no lo sabes el asfalto es un bloque especial que te permite correr a gran velocidad. Lo creas con baba de slime y bloques de piedra esto en un mezclamático el cual te va a vender la Steam Punker. Estas plataformas pueden tener el largo que tú quieras pero deben de tener una separación de unos 22 a 25 bloques una de la otra. Además, en los bordes debes de crear una pared y dejar un área libre donde puedas subir a la tercera plataforma sin chocar. También debes de dejar una pequeña zona libre o con plataformas donde puedas pescar a este jefe. Y por último, si quieres puedes poner alguna hoguera y linternas de corazón esto para aumentar tu regeneración de vida. Ya que tienes el campo de batalla la estrategia básicamente consiste en atacar a distancia al duque corriendo en círculo sobre la plataforma 1 y 3. La segunda plataforma que creaste básicamente te va a servir para que los tiburones que salgan del tornado no te hagan daño y como ya dije la plataforma 1 y 3 son para que corras. Pero bueno, para que la estrategia funcione vas a necesitar de la armadura de escarabajo. Esta la vas a crear con la armadura de tortuga y los cuernos de escarabajo que estos son dejados por el golem. En esta estrategia básicamente puedes utilizar el arma a distancia que tú quieras. Yo recomiendo en lo personal el hacha de mano poseída que esta también te la va a dejar el golem pero si no la lograste obtener como ya dije puedes utilizar cualquier arma a distancia pero lo único que te recomiendo es que su munición esté hecha con clorofita. Los accesorios que te recomiendo utilizar son unas botas que estas botas mínimos sean las de campo helado el escudo de obsidiana o de cruz en santa el talismán de mitos y obviamente unas alas las cuales te van a permitir subir de la plataforma 1 a la 3. Y el último accesorio que te recomiendo es el caparazón celestial que este lo vas a crear con la piedra celestial y la concha de la luna. Por último las pociones que tienes que llevar sí o sí son pociones curativas mayor pociones de piel de hierro poción de regeneración pociones de espinas y ya de aquí en adelante cualquier tipo de poción adicional es totalmente bienvenida. Y ya con esta simple pero muy efectiva estrategia podrás derrotar al duque sin ningún tipo de problema recuerda que existen otras estrategias para derrotarlo como utilizar pociones de gravedad teniendo una pelea aérea aunque para esto tienes que tener algo de experiencia jugando así que realmente puedes utilizar la estrategia que más te convenga pero bueno una vez que logres derrotar al duque te dejará los siguientes objetos de entrada te va a soltar 25 monedas de oro te puede dejar la máscara del duque con el 14.9% el trofeo del duque con el 10% te puede dejar de 5 a 15 pociones curativas mayor aunque si tú juegas en la nintendo 3ds entonces te va a dejar de 5 a 15 pociones curativas menor te puede dejar las alas de fishrun con el 6.66% estas alas te permiten volar a una altura de 143 bloques además si te encuentras en algún líquido vas a poder volar o nadar según como lo veas mucho más rápido y por último por muerte te puede dejar uno de los siguientes objetos el tsunami que este es un arco que al ser utilizado va a disparar 5 flechas pero no te preocupes ya que si dispara 5 flechas pero realmente solo te va a consumir una hace 60 puntos de daño y su mejor mejora es irreal báculo de tempestades este es un arma mágica de clase invocador la cual va a poder generar tornados de tiburones que estos van a atacar a los monstruos más cercanos disparándoles tiburones muy similares a los que lanza el duque hace 50 puntos de daño consume 10 de maná y su mejor mejora es despiadado tifón de cuchillas esta también es un arma mágica pero esta si es de clase mago dispara un proyectil con forma de disco el cual va directamente por el enemigo más cercano este puede atravesar infinitos enemigos y rebote en bloques aunque solo dura 3 segundos para luego desaparecer hace 90 puntos de daño consume 16 de maná y su mejor mejora es mítico flyron este es un arma cuerpo a cuerpo pero para ser más exactos es un flagelo por lo cual actúa como un flagelo normal con la adición de que dispara proyectiles con forma de burbujas que van a atacar al enemigo más cercano hace 66 de daño y su mejor mejora es piadoso y por último tenemos al arma de burbujas que esta es otra arma mágica de clase mago la cual al utilizarla va a disparar 3 burbujas que avanzarán hasta impactar ya sea con un monstruo o un bloque hace 70 puntos de daño consume 4 de maná y su mejor mejora es maestro o piadoso pero si tú te encuentras jugando en el modo experto entonces te va a soltar la bolsa del tesoro que como ya saben las bolsas de los jefes contienen todos los objetos anteriormente mencionados con su respectiva probabilidad pero además de esto también te va a poder dejar la trufa gambiante que este es un invocador de montura el cual va a generar un pequeño duque finchron que te permitirá desplazarte por los cielos infinitamente su velocidad de vuelo es de 53.11 kilómetros por hora pero si te adentras en el agua tu velocidad va a aumentar hasta 128.75 kilómetros por hora pero si tú eres de los valientes que se encuentran en el modo maestro entonces además de todo lo anterior te va a dejar la reliquia del duque y el cerdo del mar con el 25% que este es un invocador de mascota el cual va a generar un pequeño duque que te va a seguir a todas partes y bueno esos son todos los objetitos que te puede dejar el duque Firron pero si es la primera vez que derrotas a este jefe entonces te van a dar el logro fuera del agua así que bien antes de terminar vámonos con sus curiosidades primero este jefe es uno de los pocos que cuentan con una banda sonora propia la cual estuvo sonando de fondo durante el videito como ya lo mencioné al inicio y como lo dice en su descripción el duque Firron es un ser de dragón pero de alguna forma logró evolucionar o mutar y así alcanzar ese inmenso tamaño tercero los tornados que genera este jefe son una referencia a la película Sharknado y antes de terminar quiero mandar dos enormes saludos en esta ocasión el primero es para Pedro Andrés Lara García y el segundo es para Marlon Alexis que comenta que es nuevo en el canal así que bueno un placer ambos aquí tienen su saludito y ya con esto terminamos con toda todita la información para este jefe espero que les haya gustado muchísimo que lo hayan disfrutado como siempre hay que seguir aprendiendo de este mundo y nos vemos en la próxima con un nuevo videíto hasta pronto Ja los entonces entonces nos vemos